Pongan lo que quieran, le invitamos. Venga, ¿a quién? ¿Quieres que da la pantalla, chaval? No peleamos, no nos afectamos, no nos afectamos. Pero las fotos que hay que hacer con tú, que se ve las tomas, ¿a qué? ¿Cómo me dices cuando lo hago? 50 años, como un hijo. Le dije todo el mundo, es que es tremendito. Para cumplir 50 años. Pero le dije a un fernandito, porque mi padre era Fernando. Entonces, para distinguirte Fernando y otro, le decían. Fernando, Fernando. 18. Era... 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 En plena guerra. En plena guerra. Pero con alquiler. Con alquiler. Nosotros lo compramos en locales en el año 1924. Estaba correteando por aquellos de chicos, ¿no? Yo venía aquí acompañarle a mi abuela, me parece que... De hecho, te habíamos tenido unos 5 o 6 años viviendo ahí dentro. Me recuerdo un pantalón chiquitito, chiquitito también. Que se celebraba el trofeo del premio de la Mercedes de motociclismo. Y venían los motoristas. Venían aquí a... A tomar las zapas, a comer algo. Después de las tremas... ¿El nieto está por aquí, creo, no? Pues el macho. No, no, por favor. No era conocido. Cuando ni siquiera era conocido. Los niños son parte nuestra, ¿verdad? Que la vida... está mucho mejor con una... con una... descajada, tío. Y... Después de... ya tenemos poca talla de... calmadaria... el fin a dos años... mmm... me gusta más el ritmo que comer. No.